Se han levantado en internet maleantes, terroristas, complotadores y sacan cualquiera de fecio, hijo del diablo, a sacar videos en youtube a decir, no hay que dar el diezma, no hay que dar el diezma, la gente que habla contra el diezmo es gente ladrona que nunca lo da y no tiene moral para hablar de algo que no hace, pero la gente no quiere, nos atacan, David Diamond hay que atacarlo porque está a favor del diezmo, no sabes con quién te estás metiendo y no conmigo, te estás metiendo contra el que inspiró esta verdad. No sabes con quién te estás metiendo y no conmigo, te estás metiendo contra el que inspiró esta verdad. Hoy es triste ver que cuántas iglesias están cerrando por falta de apoyo económico de parte de los hermanos, se están cerrando iglesias y se abren cantinas y prostíbulos, que bonito verdad. No conocen la vida de iglesia, las necesidades, yo estoy viendo pastores y lo digo con dolor, pastores que están cerrando la iglesia hermano, se están multiplicando los prostíbulos y las iglesias se cierran, ¿sabe por qué? Porque hay pastores hermanos, que los hermanos en la iglesia no cierran ni ofrendas, no pueden pagar ni el alquiler del templo y esas iglesias se están cerrando y el diablo aplaude porque se cerró una iglesia. Porque la gente que odia a Dios y odia el Evangelio, porque la gente que odia a Dios y odia el Evangelio trata de complotar económicamente contra la iglesia, hacerle un bloqueo económico a la iglesia. Si nadie ofrenda y nadie diezma, dígame cómo se sustenta la obra de Dios. Los que atacan el diezma no se están viniendo contra mí, se están viniendo contra Dios y contra toda la palabra y las iglesias sanas. La aborrecen, la persigen y encima la complotan. Ellos no son iglesia, son sectas, cibernéticas, porque ni siquiera miembros tienen. Payasos que saben tres versículos de la Biblia y salen a repetirlos y a medio balbucearlos fuera de contexto para destruir la obra de Dios. Son ladrones, ellos son ladrones. Ellos no son iglesias, son sectas, cibernéticas, porque ni siquiera miembros tienen. Payasos que saben tres versículos de la Biblia y salen a repetirlos y a medio balbucearlos fuera de contexto para destruir la obra de Dios. Son ladrones, ellos son ladrones. Los que no quieren diezmar. O sea, basta de decir, oh, los pastores a veces son unos ladrones. Usted también es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado. No hay que llamar las cosas como son. También es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado. Y hay que llamar las cosas como son. Si yo estoy predicando una falsa doctrina, más le vale demostrar que sea falsa doctrina. ¡Suscríbete al canal! 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 Se han levantado en Internet maleantes. maleantes, terroristas.